Cambiamos de tema, Piratas Bogotá Humana cayó ante Caldas en la Liga de Baloncesto. El equipo del Parche perdió 66 a 73 en el juego disputado en el Coliseo Cayetano Cañizares de Bogotá. Los próximos encuentros del Quinteto Capitalino serán el martes 11 y el miércoles 12 de agosto ante Academia de la Montaña en el Coliseo Iván de Bedú de Medellín, con la ronda 6 y 7 de la Liga.